Esta semana Houston registró más de 222 homicidios según datos delictivos del Departamento de Policía de Houston, por lo que los tejanos están más preocupados por el crimen y la seguridad que casi cualquier otro estado del país, según la encuesta anual de State of Safety in America. Texas se une a Nueva York, Illinois, Maryland y Nevada, los cinco estados principales con el porcentaje más alto de población y criminalidad, pero para los residentes texanos la principal preocupación viene siendo la violencia con armas de fuego, mismas que el Departamento de Policía de Houston reportó haberse incrementado en lo que va del año un 42%. Tengo mi taller de mecánica y han sido varias veces que han entrado a robar los catarsedores de los carros. Está difícil porque como doy yo tengo que responder a mis clientes. Sí da cosa abrir, pero uno tiene que trabajar y proteger lo que no sostiene. Si usted es víctima o testigo de un crimen, puede directamente reportarlo al 713-884-3131 para solicitar servicio de policía que no sea de emergencia. En caso de una emergencia, marque el 911. Para conocer las áreas de mayor criminalidad en su área y el tipo de crímenes más frecuentes, puede consultar y suscribirse gratuitamente al sistema de alertas del mapa de crímenes directamente en communitycrimemap.com. De acuerdo a los reportes del Departamento de Policía de Houston, la criminalidad en homicidios ha aumentado hasta un 91% del 2019 a la fecha, por lo cual están estudiando nuevas estrategias para erradicar la criminalidad en nuestra área. Adriana Calcón informó para AC Media TV News.